Oh, morena, ¿cómo está tu cucú? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucú, bonito tu cucú Redondito y suavecito, responsable está tu cucú No te metas con mi cucú Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometí Mirad Qué lindo tu cucú Sabrosa tu cucú Qué lindo tu cucú Me arrebato por tu cucú En tepito Y en el peñón de los baños Con el cucú De la sonora dinamita Qué lindo es tu cucú Qué lindo es tu cucú Regónito y suavecito Qué lindo es tu cucú Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Cucú Y te quiero más y más Más, 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 más ¡Ea! Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucú Muy cucú Muy cucú No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no sea malita, si quiero una tocaíta